La guerra nos encanta por compañeros heridos Cuando el adiós dolorido Usa en la fe su esperanza En tu palabra confiamos Con la certeza de tu Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz Ya le has llevado a la luz Fuente de santanía y mar de guerra De su odio a la vida que no acababa Y mi feliz recompensa por su esperanza Ya le has llevado a la luz 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 Ya le has llevado a la luz